Sotomayor es abogado de la familia del joven Brian Pintado, quien junto con Inti Sotelo fueron asesinados durante las manifestaciones ocurridas en noviembre del año 2020. A propósito de eso, ya es conocido el informe que desarrolló el congresista Alejandro Cabero dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendó finalmente mandar al archivo esta denuncia que fue planteada por el Ministerio Público en contra de Manuel Merino, Antero Flores Arauz y también Gastón Rodríguez. En ese momento, el primero de ellos, presidente de la República, el segundo presidente del Consejo de Ministros y el tercero titular del Ministerio del Interior. Obviamente esto ha traído una serie de críticas y por supuesto también dentro de la propia Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se ha solicitado una reconsideración que probablemente se vea este lunes, el lunes 27. El doctor Sotomayor nos puede dar algunos detalles adicionales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Jorge. Muy bien. Un gusto estar nuevamente contigo y predispuesto a responder las preguntas que consideres necesarias. Bueno, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento o es la información que todos manejamos respecto a que el próximo lunes probablemente se vote esta reconsideración? Efectivamente, lo que hay que explicar, estimado Jorge, es lo siguiente. ¿En qué consiste el recurso de reconsideración que está regulado, por cierto, en el artículo 58 del reglamento del Congreso y qué posibilidades nos da a nosotros como defensa técnica de la familia de Brian Pintado, así como a la familia de Inti Sotelo y seguramente también a los heridos en el marco de las protestas del 14 de noviembre? Lo siguiente, estimado Jorge. Lo que se va a votar el día lunes es primero si es que va a haber o no va a haber reconsideración. Es decir, no es que necesariamente va a haber una nueva votación, sino que primero tiene que definirse si es que va a haber o no va a haber reconsideración. ¿Y cómo se define ello? Tiene que aprobarse con el número legal de votos de los congresistas, miembros de esta subcomisión de asuntos constitucionales, vale decir, con la mitad más uno. Bueno, en este caso son 16 miembros de esta subcomisión tendría que votarse pues con nueve votos a favor para que se vuelva a votar. Una vez que se apruebe esta reconsideración, todos los congresistas que votaron en primera instancia podrán cambiar el sentido de su voto. En ese sentido, desde esta tribuna, nosotros instamos, solicitamos a los congresistas, a las personas que votaron en favor de este informe nefasto del congresista Cabero, que cambien el sentido de su voto y que no perpetremos la impunidad. Hay que ser claros, estimado Jorge, aquí no se está discutiendo todavía culpabilidad, aquí no se está discutiendo todavía responsabilidad, ni siquiera política. Lo único que se está solicitando es que se le dé permiso al Poder Judicial para poder continuar con la investigación. Esto es, el Ministerio Público investiga, pero ya estaríamos en una etapa de investigación formalizada en la que aparece el juez de garantías, el juez de investigación preparatoria. Lo único que se le está pidiendo es autorización al Congreso para que siga la investigación. Ni siquiera estamos definiendo responsabilidad, sino que se siga la investigación. Y ahora, precisamente sobre ese tema, muchos han señalado que el informe del señor Cabero ha traspasado los límites precisamente de las facultades que tiene el Congreso, o en todo caso, la subcomisión de acusaciones constitucionales. Porque como usted bien ha explicado, no se trata acá de un juicio, digamos, penal. O sea, que determine responsabilidades de los tres personajes involucrados en esta acusación del Ministerio Público, sino que se permita proceder con la investigación, eventualmente la propia acusación ante el Poder Judicial. Efectivamente, estimado Jorge, lo que sucede es que nuestra Constitución Política del Perú reconoce ciertos privilegios procesales a los altos funcionarios. En ese sentido, se tiene que pedir una previa autorización mediante una acusación constitucional para poder nosotros pasar a la siguiente subetapa. Respondiendo a tu pregunta en específico, ¿sobrepasó o no sobrepasó el congresista Cabero sus funciones? Por supuesto que sí, le enmendó la plana a la Fiscalía Suprema, desconociendo una investigación de más de un año realizada por la Fiscalía Suprema especializada en lo penal, especializada en lo penal, y viene un personaje político sin mayor sustento y le enmienda la plana y le dice, no, señor fiscal, usted no va a investigar. Eso es de verdad aberrante jurídicamente, sin mayor sustento. Ha desconocido el informe del señor Luis Naldos, que claramente señalaba que hubo abuso de la fuerza policial, ya desconocido también la información de la DINI, esto es de la Dirección Nacional de Inteligencia, que daba cuenta de las reuniones de estos altos funcionarios con la Policía Nacional. El informe Cabero señala, entre otras cosas, por ejemplo, que no se ha determinado que la policía haya utilizado proyectiles como, por ejemplo, perdiones de plomo o estas canicas de vidrio, porque el día de los acontecimientos no se les entregó ese tipo de material a los agentes policiales que estuvieron en distintos puntos del centro de Lima, escenario de esta manifestación y del asesinato de Dinti Sotelo y de Brian Pintado. De hecho, se ha indicado que, bueno, se especula en todo caso, es un parecer, no hay una determinación tampoco en el documento Cabero, respecto a la procedencia o el origen de estos proyectiles, que probablemente, según lo que señala el documento, hayan sido percutados desde un arma artesanal que tampoco se incautaron en los días de los hechos. ¿Cómo ustedes toman todas estas afirmaciones que se plantean en el informe del congresista de Alejandro Cabero? Estimado Jorge, hay que ser claros en un punto. Esta es una investigación inacabada. Todavía no ha terminado la investigación. Lo que nosotros pedimos es que se siga investigando, justamente para determinar los puntos que tú has señalado. Ahora, el informe de Cabero no es tampoco preciso al momento de indicar de dónde habría salido estos proyectiles de plomo, porque, claro, ellos señalan, a la policía no se le entregó perdiones de plomo, pero, por supuesto, ¿ustedes creen que va a quedar registrado que se le esté entregando a la Policía Nacional del Perú perdiones de plomo y ellos van a firmar? Claro que no, eso no iba a pasar. Nosotros no esperábamos encontrar ese tipo de información, pero lo que sí nosotros esperábamos encontrar en esta investigación que está siendo impedida, frustrada por el congresista Cabero, es actuaciones irregulares, al margen de la ley, por parte de la Policía Nacional del Perú y en coordinación con altos mandos. Eso es lo que nosotros esperamos y estamos convencidos, al igual que la Fiscalía Suprema, no solamente es una posición de la defensa, sino sobre todo de la Fiscalía Suprema, que ha recomendado que se formalice la investigación y que se siga investigando. Eso es lo único que nosotros solicitamos. Ahora, se señala también en el informe del congresista que, digamos, no se puede establecer que había un conocimiento cabal, firme o claro respecto a lo que se estaba produciendo durante los días en que murieron estos dos jóvenes, por lo menos por parte del señor Merino Flores Araos y el señor Rodríguez. ¿Es creíble, digamos, esta posición que se presenta dentro del documento del informe del señor Cabero? Y, en todo caso, ¿cuál es el argumento para refutar lo que se afirma en este informe, precisamente? Eso es completamente insostenible y te voy a decir por qué con hechos señalados en la carpeta fiscal en la acusación constitucional. Los altos mandos que están hoy siendo investigados o que pretendemos que sean investigados, recibían información constante de los órganos de inteligencia. Esto es todos los días, todos los días se les informaba cómo iban las marchas, dónde se reunían, a qué hora se reunían, cuánto tiempo duraba, dónde se encontraban, dónde terminaban las marchas. Todo estaba siendo completamente informado y de manera permanente. Señalar que ellos tenían desconocimiento de los alcances es mentirle cruelmente al país, es mentirle cruelmente al país. Además, los medios de comunicación cubrieron en gran escala todos estos sucesos. Todos estábamos enterados de la magnitud de este tipo de marchas. Otra cosa es que no supieron manejarlo, otra cosa es que tuvieron mal los manejos. Bueno, de hecho, también hay varios colegas, sobre todo reporteros gráficos, que sufrieron la embestida de la violencia. Algunos de ellos incluso con balines o canicas de vidrio que fueron extraídas de la espalda, en fin, de esas partes de su cuerpo. O sea, los hechos están ahí. Pero yendo a otro tema, aparte de esta acusación, de esta investigación que formuló el Ministerio Público hacia estos tres personajes, Merino, Rodríguez y Flores Araos, hay una investigación también que se está desarrollando en el Ministerio Público, pero que involucra solamente a efectivos de la Policía Nacional. ¿Usted considera que lo que ha determinado o lo que ha recomendado el informe del señor Cabero podría beneficiar, de alguna manera, a los involucrados o investigados actualmente en el Ministerio Público por los mismos hechos, por las manifestaciones del 2020? ¿Y de qué manera sería? En lo absoluto. Claro, por supuesto, en lo absoluto. ¿Por qué? Recordemos que se abrieron dos investigaciones. Uno a nivel Fiscalía Suprema, porque en esta Fiscalía, por el cargo que ostentaban altos funcionarios, no pueden ser investigados por cualquier Fiscalía, solo por la Fiscalía Suprema. Y otra investigación a nivel de Fiscalía especializada en derechos humanos, en la cual están comprendidas, como bien ha señalado, los policías, efectivos policiales, altos mandos de la policía, en la cual sí se ha formalizado la investigación. Estamos ante una investigación formalizada. La pregunta en concreto, ¿puede afectar esta decisión a la otra investigación? Por supuesto. Porque, ¿qué está concluyendo el señor Cabero? El señor Cabero ha señalado, ha señalado que no hay responsabilidad, no solamente de Manuel Merino y Lama, no solamente de Antero Flores Araos y de Gastón Rodríguez. Ha dicho que no se ha determinado que la policía ha realizado este tipo de disparos, que ha habido un uso excesivo de la fuerza. Hechos aislados, es lo que se lee en el documento, ¿no? Los califica... Exactamente. Hechos aislados de violencia. Exactamente. Esos términos ha sostenido el congresista Cabero de manera increíble y desconociendo la realidad. Y claro, ahora las defensas de estos efectivos policiales, en la otra investigación, van a ofrecer como medio probatorio este informe. Y le van a decir a la Fiscalía Provincial especializada en derechos humanos, ojo, que ya aquí se resolvió respecto a los altos funcionarios y se ha señalado, no solamente se ha señalado, se ha concluido la investigación señalando que no hay uso excesivo de la fuerza policial. Y tú me vas a decir que yo sí he usado la fuerza de manera excesiva, hay una contradicción. Eso es lo que le va a señalar seguramente a la Fiscalía, ¿no? Y claramente va a generar un perjuicio para esa investigación. Bueno, ojalá que finalmente se pueda dilucidar de la mejor manera esta situación frente al informe del congresista Alejandro Cabero el próximo lunes y que, bueno, se pueda reconsiderar de alguna manera la votación y también, sobre todo, de repente las abstenciones e incluso las faltas que se registraron en la última sesión del Pleno. Por ejemplo, el señor Valdemar Serrón, vocero de la bancada de Perú Libre, que no asistió, tenemos entendido por qué estaba de licencia, pero en fin, son situaciones importantes y trascendentales las que se tienen enfrente y obviamente se tienen que acudir al llamado porque finalmente es la responsabilidad de los congresistas de la República. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Listo. Hasta luego.